Esto sale pues la justicia comunal con la Ronda Campesina en base a sus usos y costumbres con la ley de Rondas Campesinas. Y creo que esto hay que generalizar desde la Fartag, desde la región del Cusco, a todas las zonas a fin de que todos andemos de manera correcta. Yo creo que esto va a dar para coordinar muchas acciones aquí con Fermín. Creo que hay puntos de mucha importancia referente a la Ronda, Fermín. Así es, Juan, quiero hacer solamente una pregunta. Hay muchos compañeros que están llegando estos días a la Fartag. Diciendo de que cuándo se lleva el otro encuentro Macro Sur, ¿no? Creo que usted es el presidente de esa institución que ya se ha fundado hace dos años atrás allá en Kafka. Y muchos compañeros estos días están diciendo pues de que cuándo otra vez, porque esta vez le ha tocado a Apurímac. Sí, hemos hecho el segundo macro encuentro en Macusán y en Puno el año pasado. Y ahora este año toca hacer en Gotamama, Apurímac. Va a ser en el distrito Jaquira, pero va a ser en noviembre. ¿Por qué estamos un poco dilatando el tiempo? Como somos sede, los apurimenos tienen que organizarse de mejor forma. Entonces estamos esperando la decisión que ellos pongan la fecha y sacar las convocatorias. Estamos en esa espera a que ellos determinen la fecha exacta del tercer encuentro que va a ser en Apurímac. Está en consulta y entonces me da la respuesta, yo saco la convocatoria y todos tenemos que ir a Apurímac a hacer el tercer encuentro más correcto. Bueno, entonces ya... Bueno, entonces ya... Pero sí, seguramente que se canta inmediatamente a través de la Fartafe y a través del compañero Juan Habana, que es el presidente de esa institución.